Hola que tal muy buenas noches seguidores de tiempos noticias a todos nuestros seguidores que nos ven a través de facebook live pues nos encontramos aquí en la avenida costera cerca ya de lo que es la gasolinera el rey donde pues se registra un aparatoso hecho de tránsito donde pues bueno hasta pierde la llanta este automóvil luego de pues venir de lo que es el periférico pablo garcía montilla brincar el camellón y al parecer estrellarse contra un poste de alumbrado público que pues bueno vea usted la magnitud de este choque que hace que pierda la llanta que pierda la llanta el automóvil de este carro y vea de qué manera queda el automóvil es un vehículo mitsubishi que termina destrozado y pues de igual manera se activaron las bolsas de aire de este automóvil luego de pues el impacto y terminar pues en el sentido contrario a al que venía quedó en el carril contrario y pues bueno al parecer no hay persona responsable en este hecho de tránsito no hay alguna persona que se haga cargo de este automóvil y pues bueno es lo que acontece aquí en la avenida costera cerca de lo que es el poblado de y mi 3 es de que automóvil pues por el impacto que tiene el camellón mientras más atrás pues venía de lo que es el periférico pablo garcía y montilla y pues termina en el carril contrario seguidores les invitamos a darle like a la página y a compartir la transmisión para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado a través de tiempos noticias y pues también de igual manera les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube que en un momento más le vamos a poner en la descripción el link para que usted pueda estar enterado de lo que acontece de igual manera ahí en lo que es el estado de campeche pues bueno vamos a acercarnos un poco más a los daños para que usted vea de qué manera queda el automóvil se lo está viendo de esta manera queda sin el neumático este vehículo Mitsubishi también tiene un golpe aquí en el costado y se activan las bolsas de aire se activan las bolsas de aire de este automóvil con placas de aquí del estado de campeche estas son las placas del automóvil Mitsubishi si algún familiar lo reconoce por estas manzanitas que tiene aquí atrás este vehículo pues elementos de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido pues ahí más atrás metros más atrás es donde pues al parecer presuntamente se impacta el automóvil pues para luego terminar en este lugar pues es lo que está aconteciendo seguidores de tiempos noticias información que le traemos hasta el momento donde pues bueno no se registran personas lesionadas debido a que el vehículo al parecer fue abandonado y pues bueno vamos a a ver de dónde pues fue de dónde fue que vino este automóvil en sentido contrario usted lo está viendo aquí está la marca del vehículo que pues se vino se brincó el camellón y terminó pues pactándose contra el parecer contra este poste de alumbrado público vemos que hay un poste un poste de alumbrado público aquí en este lugar que pues al parecer fue donde se impacta esta persona vemos que aquí viene la huella de frenado aquí está la huella de frenado metros más allá atrás ya se logra ver un poco pero pues esta fue la trayectoria de ese automóvil mitsubishi que terminó pues en esas condiciones que ustedes ya vieron en su pantalla pues es en la información en la información seguidores de tiempos noticias muchísimas gracias por estar al pendiente de las transmisiones que le traemos a lo largo del día les invitamos a darle like y a compartir para que más gente que aún no ha visto esta noticia pues se entere de lo que está aconteciendo en estos momentos nos encontramos en la avenida costera donde se registró pues este aparatoso accidente por la huella de frenado pues logramos ver que el automóvil venía de lo que es el periférico Pablo García Montilla y terminó en completo carril contrario pues es la información es la información seguidores de tiempos noticias muchísimas gracias a todos por estar al pendiente por darle like a nuestras transmisiones y que pase usted una excelente noche nosotros le seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado mientras tanto nos despedimos y pues continúe usted al pendiente de tiempos noticias para informarse de lo que acontezca aquí en la ciudad capital muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches gracias gracias Gracias.